hola amigos qué tal bienvenidos al canal de youtube de fotocara tienda de fotografía de barcelona me habéis pillado aquí un poco entretenido porque nos han dejado este juguetito es la nueva fujifilm gf x100 una cámara de un sensor de 100 megapíxeles hay que darle de comer aparte bueno esta cámara ahora os vamos a desvelar un poco todo lo que lleva no todas las novedades y vais a alucinar porque es una cámara impresionante o sea lleva una serie de novedades que son bestiales para este tipo de cámara no parece tipo de medio formato ahora se la voy a dar al compañero anión y él os explica un poquito más y luego lo vemos con más profundidad para para así es frank aquí tenemos la nueva gfx 100 tenemos una pantalla inclinable se puede descentrar tenemos ya incorporado el grip vertical así que a partir de ahora vamos a explicar un poco más en profundidad que nos aporta la nueva máquina de 100 megapíxeles y medio formato de fuj aquí estamos con la fx 100 una cámara que para sus dimensiones que como veis no es pequeña pero como es una medio formato con un sensor de 100 megapíxeles hombre pues sus 14 kilos de peso y sus dimensiones pues la verdad es que son bastante aceptable bastante bien la ergonomía es muy buena porque ya veis que para los que tenemos esta manita que de dios nos ha dado grande pues nos va genial porque tiene un agarre lateral genial y a la misma vez como tiene este grip incorporado tiene un agarre lateral para disparar en vertical bastante bueno además también tiene una autonomía de unos 800 disparos gracias a su ya veremos por aquí cómo se coge a su doble batería interna dentro del gris algo muy útil pueden que más podemos contar de esta cámara que tiene el sensor estabilizado con 5,5 pasos esto estaba comprobado con el 63 milímetros que equivale a un 50 milímetros en en full frame contar de esta cámara pues que tiene un visor de 5,76 millones de puntos o led que no tienen nada que envidiar a los de a los ópticos mensaje para los melancólicos de la reflex no hay que ir adaptándose a esto y la verdad es que la resolución que tienen estos visores son impresionantes además de poder ver la imagen ya acabada en la misma cámara que eso pues la verdad es que es una delicia no también tenemos una pantalla táctil de 3,2 pulgadas bastante grande ya veis en la que también tenemos una pantalla secundaria trasera en la cual podemos ver los parámetros y podemos dejar pues vacía para simplemente ver la imagen la pantalla principal en lo que respecta a la pantalla secundaria que tenemos aquí encima está muy bien porque además de poder ver los parámetros y una pantallita de diseño muy chulo aquí viendo las ruedecitas de la iso y de la velocidad y el diafragma la barra del diafragma abajo también podemos ver una visión del histograma a tiempo real qué quiere decir esto que a medida que vamos moviendo la cámara o que vas poniendo vamos viendo el resultado del histograma a tiempo real en esta pantalla cosa que es muy 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 práctica y muy útil tenemos también un sistema de ráfaga de 5 fotogramas por segundo que claro diréis 5 fotogramas con todo lo que se ve claro sí pero es que este sensor son 100 megapíxeles y eso hay que hay que aguantarlo así que 5 fotogramas por segundo en este sensor está realmente muy 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 bien y qué más tenemos que comentar pues el sistema de autofoco híbrido esto que quiere decir que enfoca por contraste y por fase además también posee el sistema de enfoque a cara o detección de ojos con lo que la cámara detecta tus ojos si pierde los ojos detecta tu cara y si pierde tu cara detecta el cuerpo y va jugando con esos parámetros no así que no pierde nunca el enfoque a nivel de vídeo esta máquina también nos aporta unas grandes prestaciones para empezar como ya comentado frank la cámara tiene un estabilizador en el sensor con lo cual también nos beneficiamos para ello en el modo de vídeo cuando grabamos con la cámara en mano una novedad importante que nos aporta la máquina es el mostreo de color esta máquina ya tiene un mostreo de color de 10 bits es decir ya tenemos 1056 colores por canal en vez del 8 bits que estamos limitados a mucho menos gama tonal nivel de mostreo de color resolución de vídeo 4k hasta 30 frames por segundo en 1080 full h de 60 frames por segundo y la verdad es que un bit rate máximo en tarjeta en full h de 200 megas por segundo y 400 megas por segundo en 4k la verdad es que esta cámara a nivel de vídeo también nos va a aportar con este sensor tan grande y estas ópticas tan maravillosas de fugir en medio formato un gran desenfoque y una gran posibilidad de jugar con la profundidad de campo la cámara tiene autofoco continuo para vídeo importante también un detalle para los que sois videógrafos o que hacéis de todo vale esta cámara está básicamente pensada para foto de alta resolución pero nos ofrecen unas opciones de vídeo maravillosas entrada mini jack de micrófono salida micro de hdmi para monitorizar recordamos que es una salida limpia eso quiere decir 4 2 2 10 bits frente al 4 2 0 10 bits también interno que graba en tarjeta y atención para los que grabáis en lo esta cámara tiene el f log de fuji con lo cual podremos grabar con aplique y luego aplicar un luto una curva logarítmica comprada descargada o hecha por nosotros bueno pues como habéis visto esta es la nueva jefe x100 de fuji entre sus aspectos características más importantes es el sensor de 100 megapíxeles la estabilización de 55 pasos y el seguimiento al ojo que era de la xc3 esta cámara lo malo es que no está al alcance de todos y estará sobre un precio sobre los 11 mil euros o sí así que si te ves con ánimos ya sabes es para ti hasta aquí el vídeo de presentación este cortito de introducción a la jefe x100 de fuji darle al like darle a me gusta suscribiros a nuestro canal y deciros qué os parece la cámara vuestras opiniones nuestros deseos si queréis que hagamos algún otro vídeo y nos vemos en la siguiente adiós adiós